Noticia que para quienes lo conocimos, no tanto, pero yo fui un par de veces invitado a su programa, nos apenó muchísimo. Así es, Nacho, falleció Guillermo Calabrese, tenía 61 años, falleció ayer alrededor de las 2 y media de la mañana de un paro cardíaco y bueno, sí, la verdad que fue una noticia triste, fue un shock. Guillermo, ¿sabés qué? Él había estudiado medicina, estudió hasta quinto año medicina porque en esa época no se usaba a estudiar cocina, era medio raro decir yo quiero ser cocinero y para él en ese momento fue todo un trabajito, enfrentar a sus papás, decirles no quiero ser médico, voy a dedicarme a la cocina y así fue como arrancó, le mandó él una carta manuscrita, por supuesto en esa época, a El Gato Dumas, que de inmediato lo invitó a trabajar con él y así fueron trabajando juntos, fue primero su ayudante, hasta que El Gato después, cuando se separó de Ramiro Pardo, le dijo venite vos conmigo a la cocina, adelante de cámara. Así fue como a principios de los 90, Cala, como lo llamaban quienes lo querían, empezó a trabajar también en la televisión y fueron él con El Gato Dumas, unos precursores realmente, hablábamos hace un rato con Pablo fuera de cámara, que ellos fueron los que cambiaron el concepto de la cocina en la televisión, hasta ese momento eran las ecónomas, primero Doña Petrona, Choli Berretiaga, Utilísima y todas las cocineras que estaban en Utilísima, las que mostraban la cocina de la casa, la que hacía el lama de casa y ellos trajeron un poco lo que es los restaurantes a la televisión, ¿no? Ahí los vemos juntos. Y después también en 1998 decidieron armar su propia escuela de cocina, que Cala la dirigió hasta ahora, Gato Dumas Escuela de Cocina, y yo el año pasado lo entrevisté y dijo yo cuando hice la escuela quise hacer lo que me hubiera gustado a mí aprender y lo que hubiera necesitado yo cuando tenía que decidirme, me había contado. Estaba haciendo el programa aquí mañana por el Canal 9 hasta ahora, hasta hace unos días, hasta ayer, donde también se lo veía súper cómodo, él mismo nos contó alguna vez que él a la tele iba a divertirse, que su trabajo era la escuela de cocina, pero en la tele lo que quería era divertirse y pasarla bien. Así que así fue una triste noticia, lo van a extrañar en el mundo de la televisión y también en la cocina, y sin dudas igual su nombre va a quedar en los libros de historia de la cocina argentina. Ahí estamos Nieves, bueno, un abrazo enorme para toda su familia y para quienes son sus amigos y quienes lo hayan conocido en profundidad, un abrazo enorme en este día de tanto dolor para todos.